Y ahora muchachos, prepárense que vamos a grabar este corrido para el semental del espíritu De parte del compa Coquivalle, alístense nenitas que ya llegó a su semental Dice compa Beto Entretenero en el espíritu Copán, en 2007 será fecha inolvidable Porque ha nacido Luis Arnulfo el diesperado, que va la sangre de su abuelo Chentevalle Haber nacido en cuna de oro fue su suerte, de nacimiento se convierte en hacendado Con mucho orgullo su padre le hace una casa, por ser el hijo con quien tanto había soñado Miguel Arnulfo dice a su esposa Yasmín, gracias al cielo por el hijo que me has dado Si un día me toca ya puedo morir tranquilo, que Arnulfo Valles será bien representado Como su tío el primer nombre será Luis Y por su padre Arnulfo lo llamarán Brindemos todos amigos y familiares En el espíritu ha nacido un semental Y como dice el compa Toquivalle, semental de pura raza Orgullo de la familia Valle y a mucha honra del espíritu Copán Arriba el espíritu, sí señor Tiene un hermano al que le llaman Josué Tiene a Yosari y Samir a sus hermanas También Larisa, su otra hermana está contenta Porque a esta casa ya llegó lo que faltaba Que por sus venas corre sangre de valientes En todo Honduras ya todos están sabidos Por eso Arnulfo desde que estaba en el vientre Ya por seis veces le hacía el ultrasonido Arnulfo dice rebosante de alegría Lo que yo siento ya no lo puedo callar Chico que tiene su hacienda a los tres potrillos Luisito tiene ya su rancho el semental Por todo el mundo del espíritu es sabido Que nacen muchos y son pocos los que crecen Si Luis Arnulfo será patrón de patrones A quien tonamos también el jefe de jefes